La hermana mencionaba un texto que invita al Señor, a los discípulos, vengan a un lugar apartado. Qué bueno que nosotros nos tomemos tiempo para nosotros y también para Dios, aprovechando una semana muy propicia. Estos días son muy especiales y debe haber, hay una mayor disposición para lo que en estos días celebramos. Y cuando el Señor nos invita a estar con Él y como a tener un poquito más de reposo y de tiempo, como de reflexión y aún de descanso, bueno, es para que le pongamos cuidado a lo que Él nos dice. Jesús descubrió aquí el itinerario de Jesús, por eso son tan iluminadores. Y simplemente le recuerdo esa primera lectura, que ese siervo, pues finalmente lo vamos a identificar con Jesús. Dios me ha dado una lengua de discípulo. Bueno, está hablando ya que es un discípulo, es un siervo, es un servidor. Que Dios como que le arregla, le aceita la lengua. Pero miren la misión, es muy bonita. Para saber decir al abatido una palabra de aliento. Esa es la misión. Alentar. Levantar al que está abatido. Tengamos esa misión también de fondo. Y este siervo de Dios que se identifica con un profeta, todos los días, cada mañana me espabila el oído. Cada mañana está atento a oír, para que escuche. Escuche a Dios. Y Dios hace cambiar. Es como los proyectos propios. Escuchamos a Dios a ver qué quiere Él. El Dios me abre el oído. Bueno, esa misión de decir al abatido una palabra de aliento y de consuelo, no es fácil. Y por eso hay oposición. Me golpeaban las mejillas, me jalaban la barba, ultrajes y salivazos. A pesar de eso, dice Él, no me eché atrás. Eso es muy importante. Este siervo o Jesús de una sola pieza. A pesar de las dificultades de la misión, una misión muy linda, levantar al que está caído, al abatido. A pesar de eso, no me volví atrás. Y aunque me pegaba, me insultaba, no me volví atrás. Y hay una sola razón. El Señor me ayuda. La seguridad para enfrentar esa misión estaba en la confianza en Dios. Él es el que lo defiende. Y por eso venga, pleité el que quiera, porque nadie me va a condenar porque Dios está conmigo. Entonces, les decía, esa es la figura de Jesús. Un hombre que obediente a la palabra de Dios, no se rajó, se mantuvo firme a pesar de insultos, de persecución, de condenación, de cruz, de pasión, etc. Para cumplir una misión en bien, en bien de los demás. Yo quisiera que tomáramos un aspecto del Evangelio donde se nos revela a través de este texto que está en un ambiente de escena pascual, debería ser un ambiente de amistad. Mis discípulos, mis amigos, mis hermanos. Pero que ese ambiente tan familiar se enrareció por el fantasma de la traición. Entonces, empezaron a inquietarse, se leyó, empezaron las dudas, entonces, ¿quién será? En ese ambiente, pero de todas maneras, es el ambiente de la última cena, de la cena de Jesús con sus discípulos. Entonces, aparecen como dos extremos, porque es bueno que nos comparemos y cada uno vaya mirándose en dónde se sitúa. Como en los dos extremos que pueden existir, Judas, que busca entregar, es muy importante también esta palabra. ¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego? Esta es una entrega de traición. Al amigo al que yo conozco, yo soy el que tengo acceso para poder entregárselos. ¿Qué me dan? Es el cobro, vender. Ahí ya hay un montón de intereses metidos. El interés del lucro, el interés material. Yo soy capaz de vender al amigo, pero ¿qué me dan? Esa es una manera de actuar y de entender la vida. Yo puedo vivir en ese sentido de entregar y vender. En el otro lado está Jesús. Sabemos que en el relato de la última cena que celebramos mañana, Jueves Santo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, mi sangre derramada por ustedes. Es otra entrega que ya no es interesada, sino es don. Es don, es entregarse, es don por ustedes. Es muy distinto la acción salvífica de Dios que quiere el bien a la acción de vender traicioneramente y cobrar. He insistido en eso, la capacidad de vender, de vender al amigo. Pero el que está en capacidad de vender al amigo está en capacidad de vender todo. Como dice por ahí que es capaz de vender hasta la mamá. Eso, ahí están jugando dos actitudes del corazón. Es que uno actúa de acuerdo de lo que hay en el corazón. En el corazón de Judas había algún interés. Había, de pronto, estaba desanimado. Jesús no le respondió a sus expectativas. En Jesús, hay una, en el corazón de Jesús, quiere cumplir la misión del siervo. Saber decir al abatido una palabra de aliento. Cargar con el mal del mundo, con el mal de nosotros. Un amor muy puro que no está exigiendo, exigiéndole a nadie nada. Es más, Jesús da lo mismo aún por Judas y aún por Pedro que lo había negado. Un amor que está por encima de represalias y de cobros. Porque el único interés es el bien. Que el que esté abatido se levante. Que el que esté oprimido se libere. La resurrección tiene que ver con todo este mundo nuevo que el Señor quiere lograr para nosotros. Nosotros somos Judas. Hemos traicionado a Dios. Hemos traicionado ideales. Hemos traicionado a una comunidad. Hemos traicionado a un amigo. A la mamá, a la esposa, al hijo. En alguna forma, cuando no hay una actitud completamente abierta de servicio, de donación. Porque ahí está el secreto de la vida cristiana. El secreto de Dios que en su libertad nos entrega a su Hijo. El camino cristiano no es sino uno. Es el camino de la entrega. Es decir, el camino que vence el egoísmo. En mi corazón, ¿qué intereses hay? Si son los míos, entonces no caben los de los demás. En el corazón de Jesús no cabía sino la vida de nosotros. La, el bien del pueblo, de la humanidad. Ahora, el domingo en el colombiano salió, hicieron la comparación de los políticos que ahora en el contexto actual, los que eran enemigos que ahorita son amigos y los que eran amigos que ahora son enemigos. Ese, ese, por eso lo mencioné así ahora, el fantasma de la traición que rondaba en esa reunión de los discípulos cuando el Señor dijo uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Empieza a crear dudas. Y en las dudas, pues, se pierde la confianza. Si a veces uno no vive en la misma vida familiar la confianza necesaria o no la vive en el ambiente público, en el ambiente de la administración o en el ambiente de los amigos, en el ambiente del colegio, de la empresa. Cuando entran las dudas, cuando el corazón humano se tuerce, entonces puede haber traición. Es decir, yo soy capaz de vender al que sea y soy capaz de vender a veces por lo que sea. Y es donde se entra en la mezquindad y en el corazón duro y en los intereses egoístas y en los intereses individualistas y en la indiferencia. A mí no me importa más nada sino lo mío. Y entonces puedo traicionar mi misión, mi vocación. Le insistí, entendamos nuestra vocación. Todos estamos enviados al que más necesita. A decir, a la batida una palabra de aliento. A consolar, a levantar, a restaurar. Eso es lo que nos indica el Señor. Cuando celebremos el Viernes Santo la muerte de Jesús, nos está diciendo, nosotros no podemos adorar a Dios o manifestar nuestra fe en Dios cuando estamos despreciando o pues no poniendo el interés al que necesita porque Jesús precisamente murió fue por ese que más necesita. Está dando una palabra de aliento. Bueno, les decía al principio, Jesús es de una sola pieza a pesar de la persecución, de los insultos, de los azotes, de la pasión, se mantuvo firme. No, no se marió. Firme a la voluntad de Dios, una voluntad salvífica. No se corrió a un compromiso de defender la verdad, la libertad. y ahí inventan todos los valores positivos de la justicia, de la fraternidad, de la honradez. Y se mantuvo firme a pesar de. Nosotros sabemos que el bien a veces es perseguido, que los buenos a veces son los que más chupan, por decirlo así. Pero que como tienen una conciencia clara y el valor de unos principios los tienen claros, no se están vendiendo al mejor postor y mantienen firme como esa conciencia de lo que son, de lo que quieren, de sus criterios de vida. Tan difícil mantenernos firmes cuando hay tantos vientos para un lado y para el otro, cuando hay tantas ofertas de traición. ¿Cuánto me da? Y yo le consigo unos votos o no sé, cualquier cosa. Tan difícil mantenerse en esa firmeza de los criterios o de los valores que a uno lo rigen. Y el primero que yo no puedo traicionar es a mí mismo. Yo soy el que tengo que mantenerme firme en mis creencias, en mis ideales y luchar por eso. Tanto que hacer para hacer el bien. En la medida que cada uno tenga la oportunidad de hacerlo y tenga los medios, los elementos, bueno, tenemos ese reto de escuchar a Dios, de descubrir su voluntad de salvación, de bien para los demás y de tener firmeza para enfrentar muchas dificultades que hay. Todas las sufrió Jesús, pero por eso se convierte en modelo. Bueno, podría uno sacar más cosas, pero era la idea central de mirar a Jesús y a Judas, lo que vivió cada uno, lo que lo movió a cada uno, para que se vuelvan como algo paradigmático para nosotros, ejemplar, y nos animen a escuchar esa palabra de Dios, a descubrir esa voluntad de bien que tiene Dios para que nosotros seamos capaces de responderle con fidelidad y no marearnos en el transcurso de nuestra vida, de nuestros compromisos, de nuestra misión. Que así sea. Gracias.